Esos planes departamentales de extensión agropecuaria que surgen con ocasión de la nueva ley de innovación, ley 1876, son determinantes en los territorios, es una obligación de los departamentos. Ellos han pedido de la agencia acompañamiento técnico, y el acompañamiento técnico lo hemos traducido, entonces, en contratarles seis expertos profesionales por departamento, que sumados representan un costo aproximado de 6 mil millones de pesos para que en los próximos seis meses hagan esa tarea de la mano de los departamentos, con los gremios de la producción, con las pequeñas organizaciones campesinas, comunitarias y familiares que hacen agricultura en esos territorios, en fin, con la institucionalidad representada por ellos, liderada por el gobernador y apoyada por la nación a través de la Agencia de Desarrollo Rural, de Agrosavia y del Ministerio de Agricultura.